Bueno, porque yo creo que todos los periodistas se merecen la atención. Somos los que estamos en primera línea, informando todos los días a la comunidad, pero el gobierno no nos para vos. Entonces, nosotros tenemos que hacer la autogestión, tenemos que llegar con este esfuerzo mancomunado, UNP de Jipijapa, Colegio de Periodistas, y yo creo que aquí, aparte de ser de parte del colegio, del UNP, que todos los periodistas tienen el derecho de ser atendidos, sus hijos, sus esposas, a eso hemos llegado. Luis, en la provincia de Guayas estaban pidiendo justamente que los periodistas se vacunaran. ¿Hay alguna gestión en ese sentido ante el gobierno nacional? Sí, hemos hecho conjuntamente con AER, estamos siendo aprobados, vamos a ingresar a todos los periodistas de Madrid, a todos en su totalidad, para que sean vacunados en sus propios cantones. ¿Cómo se observa este resultado de esta jornada acá en Jipijapa? Exitosa. Yo creo que la gente respondió, los que hemos organizado, ustedes, los colegas periodistas, también nos han ayudado con la publicación de este evento. Yo creo que nos da ganas de venir de nuevo con otras acciones. Ahora venimos a entregar sillas de ruedas, prótesis, vamos a hacer una campaña de lentes gratuitos también para los periodistas, y vamos a ir a los mismos cantones. Yo creo que donde la gente asciende bien a los ciudadanos que vienen de otras tierras, de Quito, por ejemplo, los médicos, los paramédicos, da gusto regresar. Entonces, tengo en mente volver acá a Jipijapa en las nuevas jornadas médicas. Entonces, ¿está planificada nuevas jornadas? Nuevas jornadas para acá. ¿Qué tienen que ver con la entrega de prótesis, sillas de ruedas, lentes? Pero ya en el futuro, vamos a comunicar, porque la pandemia no nos deja seguir trabajando mucho. Entonces, también tenemos que andarnos cuidando de que las cosas no nos afecten, ni afecten a los periodistas. Por eso usted vio, se hizo esta jornada con todas las precauciones del caso, y ha sido achitosa. Gracias, compañera Presidenta de la UDF, por recibirnos. Bueno, un éxito.